Voy a preparar mi piel con esta crema de Nivea en toda la cara, no se olviden también de ponerse en el cuello Y ahora vamos con el bloqueador, recuerden que yo uso la Roche Posay que de hecho ya se me acabó como pueden ver Ya ni siquiera quería salir, ya fue lo último, lo último Vamos a hacer lo mismo como si fuera la crema, vamos a colocarlo en toda la cara No se olviden también de ponerlo en el cuello y ahora me voy a agarrar el cabellito, bueno el copete o como le llamen ustedes Porque de repente me estorba Seguimos con la base, recuerden que uso un tono 2 de Bisú Y también lo llevo normalmente al cuello, vamos a utilizar esta paleta que ya la han visto en otros videos anteriores Vamos a utilizar esta sombra que es más rosa Vamos a colocarlo solamente desde el lagrimal hasta en medio Esta paleta de contornos ya también la han visto Y vamos a utilizar el color más clarito para poder colocarlo en la cuenca de nuestro ojo Que es donde se hace el doblez Como pueden ver en el video yo lo acabo como de limpiar Quitarle el exceso a la brocha para poder difuminar y que todavía se vea natural Vamos a comenzar con el contorno de la nariz Utilizando este otro tipo de contorno que es un poquito más naranjoso y un poquito más oscuro que el anterior Vamos a hacer el contorno de la nariz de los lados Yo aquí estoy tratando de hacer como la bolita para que se vea como una puntita en mi nariz Y recuerden que yo tengo la nariz ancha de los lados así que también llevo ese contorno a los lados como pueden ver en el video Seguimos con el mismo blush de siempre porque no tengo otro por el momento Así que ahorita está haciendo todo pink Me gusta ponerlo en mis cachetes, ponerlo en la punta de mi nariz y en la barbilla Ahora vamos a utilizar este tipo de brocha que se le llama abanico para utilizar el iluminador Ahora agarré el que es como rosa con dorado Y agarré otro más blanco que es de otra paleta para ponerlo en medio de mi nariz Ya lo que yo siento que sobra en mi dedo es donde lo pongo abajo de mi ceja para también iluminar esa parte De hecho como me acordé de mi ceja por lo que hice me estoy maquillando mi ceja nuevamente Esto también ya lo he hecho en otros videos anteriores donde solamente hago una línea de bajo Y después lo voy rellenando Ahora voy a utilizar este otro labial de Kylie Jenner porque en otro video utilicé otro más rojo Este me encanta porque es como entre café, rosita, se ve muy muy natural pero con un brillito Y de hecho le puse bálsamo para que brillara más Continuamos con el polvo He sentido que últimamente se me retira el maquillaje de la barbilla Así que ahí es donde comencé poniéndole más para que me durara todo el día No se olviden de ponerse también en la frente Ahora voy a ponerme desodorante porque no me gusta ir apestosa al trabajo y ustedes tampoco Y vamos a enchiñarnos esas pestañas Según yo aquí les quería mostrar el rímel que estaba utilizando Pero como estaba bien dormida pues era bien temprano a las 5 de la mañana Pues se pudo ver ¿no? Ahora estoy maquillándome las pestañas Voy a utilizar este lápiz blanco para ponerlo en la línea de agua En los dos ojos así como pueden ver en el video Y ahora estoy buscando esta brocha grande que es la que utilizo para retirarme el polvo Amigas recuerden que los videos que estoy subiendo es para que ustedes puedan ir a su trabajo Con un maquillaje súper natural Así que no te olvides de suscribirte a mi canal para que sigas viendo más Cuando siento que me echo demasiado polvo De hecho lo llevo hasta mi cuello también Y bueno vamos a posar y acá vamos Cha 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 Nos cambiamos Así es como quedé De hecho si pueden ver yo ya me cepillé el cabello Me hice unos caireles por enfrente Me estoy poniendo más labial Porque me encantan los labiales Y ahora sí ya vamos que se nos hace tarde ¡Suscríbete al canal!